Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver ofertas supermercados Lidl, sección que ha salido publicada por parte de Lidl el día 3 de noviembre, día que han salido los catálogos para el día 10. Tenemos dos secciones, herramientas de la marca Parzai y decoración, recordad en la web de Lidl España hay mucho más de lo que estará en tienda, comprueba el catálogo de tu tienda habitual, ya sabéis que dentro de la descripción tenéis las webs para acumular cashback que está en la tienda de Lidl y por ahora es el 3,50%, puede ser que en un momento determinado cambie y suba. Recordamos también activar los cupones de la aplicación de Lidl Plus, Ticket y Promos y la aplicación Geely, de hecho en el otro canal de ofertas, promociones y sorteos os he dejado una fotografía de una promoción que había el viernes de la marca Danone, de donde te salía gratis 6 unidades de Danonino de fresa y plátano. Por tanto, de vez en cuando echar un vistazo a las pestañas de comunidad, ya sea de este canal o del otro, ya que os dejo información, pero para eso debes estar suscritos y no, salvo que pases un momento por el canal, pues no te vaya a dar el aviso de la información de la comunidad. Vamos a echar un vistazo a los artículos, ya sabéis que los gastos de envío por pedido suelen ser de unos 4€ normalmente, salvo por peso o volumen, como hemos visto en alguna herramienta, que hay herramientas que pesan tanto, que son los gastos de envío extra de casi 20€. Y para este jueves, el Agüedeli de la España, aparece que están agotadas online. Las bolas para árbol de navidad, formado por 30 unidades, que nos incluye además lo que son las cintas para colgar y nos dice que son de plástico. Cuestan unos 5€, sale muy bien este pack, lo único que online no se puede comprar. Cuando aparece el símbolo de agotado online en rojo, es difícil que vuelvan a poner esto. En el caso de que andes detrás de felputo, tenemos de fibra de coco, costaría unos 5€ de fibra natural resistente. Le puedes comprar con cara inferior antideslizante, de látex, le puedes comprar en la Agüedeli de la España, o si está en tu catálogo, este día 10 de noviembre. Vamos a ver ahora las decoraciones navideñas. Cuesta cada una de ellas unos 9€, son estas casitas. El año pasado recordamos que se podían comprar algunas casitas similares en la web de Lidl España y volaban enseguida. En esta ocasión, Lidl España nos lo trae a tienda online, no podemos comprar elementos móviles, música navideña, esta sería la del pueblo navideño, con niños jugando. Por tanto, si está en el catálogo de tu tienda habitual, pues este jueves tienes que ir a tienda. Luego tenemos este otro modelo, que es de patinadores de hielo. Es una pena que no hayan puesto este producto para poder comprar online. Patinadores de hielo, con elementos móviles y música navideña, ya que posiblemente el jueves, si te gustan este tipo de productos, y te toca ir por la tarde porque estás trabajando por la mañana, pues a lo mejor no encuentras esto de estos decoraciones, que como veis cuestan, no llegan los 9€ y la verdad que está bastante bien, inclusive para un regalar para un amigo invisible. Decoración navideña de Papá Noel, con regalos. Esto nos costaría, pues tiene música navideña, tiene elementos móviles, pues cuestan lo mismo. Y luego, la cuarta decoración que vamos a tener este jueves, es esta decoración navideña LED de casa con árbol, que la vas a poder comprar exclusivamente en tienda. Pasamos a la iluminación y tenemos viejos conocidos de otros años, las figuras en 3D que vamos a ver ahora. Tenemos guirnaldas de 200 bombillas LED, que sirve tanto para interiores como para exteriores. Tiene 8 efectos luminosos, 4 efectos parpadeantes, 2 efectos de atenuación, un efecto mixto y la luz permanente. Y esto os costaría la de 200 unidades, unos 13€. Luego tenemos al mismo precio la cola de luces LED, que sirve tanto para interiores como para exteriores. Son 180 LED de larga duración, de bajo consumo, y las puedes comprar online, o si están en tu tienda y te quieres ahorrar los gastos de envío por pedido, pues este jueves día 10 de noviembre. Nos vamos a las figuras. Estas figuras 3D, ya hemos visto otros años, que las podemos comprar en Lidl España. Sirve para interiores y exteriores. Estas cuestan un poco más, unos 40€. Por tanto, si vas a comprar online, recordad, dentro de la descripción, ya sea Verubio y Graal, echéis un vistazo al Cashback, y la que más os convenga, pues te ahorras un poquito en la compra online, aunque tengas que pagar los gastos de envío por pedido. De estas figuras 3D, tenemos esta formada por 144 LEDs, que cuesta unos 40€. Este tipo de luces ya ha salido en más ocasiones, son 144 LEDs, con temporizador de 6 horas, y sirve tanto para interiores como para exteriores. Seguimos viendo más guirnaldas. Estas no llegan a los 3€, son 20 bombillas, LEDs de larga duración, con iluminación agradable, funcionan con filas. Recordad que hace unos años os enseñé un modelo similar, y costaría unos 3€. Luego tenemos a 9,99€ la cortina de guirnaldas LED, que hay que ir a tienda, en la web de Lidl España no se pueden comprar, son 8 modos de iluminación, con luz blanca cálida, bajo consumo, 96 LEDs, a unos 10€. Y luego tenemos el red de LEDs, que sirve tanto para interiores como para exteriores, cuesta también unos 10€, bajo consumo, 160 LEDs, y les puedes comprar en tienda. La guirnaldas de bombillas LED, que sirve para interiores, pues tenemos distintos modelos, como veis, son 20 LEDs duraderos de bajo consumo, con temporizador de 6 horas, y costaría pues unos 4€. Otros artículos son las guirnaldas de bombillas LED, para interiores y para exteriores, costarían unos 10€, 8 efectos luminosos, 4 efectos parpadeantes, 2 efectos de atenuación, la cola de luces LED, que costaría lo mismo que el anterior modelo, para interiores y para exteriores, 8 efectos luminosos, 4 efectos parpadeantes, 2 efectos de atenuación, tiene también 6 horas con repetición automática, un temporizador con repetición automática diaria, y vuelve la cadena de luces con, en este caso, con carámbanos. Esto sirve tanto para interiores como para exteriores, son 32 unidades, decorativos con efectos intermitentes LED, cuesta unos 30€ y ha salido también el año pasado, la cortina de guirnaldas, a 12€ con 99€, 12 ventosas, y tornillos para una sujeción sencilla, sirve para interiores y para exteriores, y estas últimas las puedes comprar online. La red de LED es para interiores y exteriores, formado por 160 LED, costaría unos 13€, tiene 12 ventosas y las puedes comprar en la web de Lidl España. Luego tenemos velas LED, aunque veis la de alta cinta y decoración, que cuesta 9€, está agotada, pues puede ser que la tengas en el catálogo este jueves, y tenemos esta vela LED plana, cinta y decoración, con efecto de estrellos de llamas, nos dice que tiene 6 horas de temporizador, repetición automática diaria. Luego tenemos este otro modelo, que aparece en rojo, por tanto, en la web de Lidl España es un poco difícil, ya sabéis que cuando ponen agotado online en rojo, es un poco difícil, aunque no es imposible que pongan stock, pero como veis, si está en tu catálogo, pues este jueves día 10. Y luego tenemos estas otras, que son dos unidades, que nos costarían unos 9€, efectos de destellos de llama, pues saldría una media de 4,50€, y además tiene mando a distancia. Temporizador de 6 horas, y como veis, en la web de Lidl España, hay más artículos relacionados con la Navidad. Velas LED, aspecto de madera, pack de dos unidades, y recordad que próximamente también, y ya en la web de Lidl España, desde el día 3, tenemos la ropa y accesorios para la nieve. Estas velas LED, aspecto de madera, costarían unos 9€, efectos de destellos de llama, 6 horas con repetición automática, este temporizador, y luego tenemos, pronto online nos dice, las velas LED de cera, que costarían dos unidades, unos 6€, estas serían las velas, que vamos a poder comprar en tienda, o en la web online, cuando pongan stock. LED de bajo consumo, con luz blanca cálida, o de pronto online, puede ser que dentro de unas horas, se pongan stock, o que pasen días, eso os lo digo. Y luego, las cuatro unidades, las velas LED, nos costaría, pues 5€,99€, nos dice que las variantes, pronto volverán a estar disponibles, efecto de parpadeo, y costarían unos 6€. Más artículos relacionados, tenemos calendarios de adviento, y están a bastante buen precio, algunos han salido otros años, tenemos este formato XXL, que es para colgar, y tenemos lo que es el Papá Noel, el Reno, este sería, lo que sería, el calendario formato XXL, costaría unos 7€, tiene 24 compartimentos, de fieltro, pero luego tenemos este otro, que ha salido también el año pasado, al mismo precio, pero en esta ocasión, hay que ir a tienda, adviento, saquitos, para rellenarlos, unos 7€, también tenemos este otro, que habrá que ir a tienda, calendario de adviento, con 24 pinzas de madera, que habrá que ir a tienda, y costaría unos 7€, el de regalo, para colgar, costaría lo mismo, para colgar, de adviento, regalo para rellenarlo, con artículos, pues como veis, los saquitos, y luego terminamos, con este otro modelo, que si no recuerdo mal, creo que también ha salido, el año pasado, calendario de adviento, bolsillos vertical, para colgar, que costaría unos 7€, y estas son algunas novedades, que tenemos, recordad que tenemos, para este día, también la marca Parsa, y no os olvidéis, que si damos a la sección, de todos, hay artículos, solo disponibles, en la web de Lidl España, y otros, que también van a estar en tienda, y con la decoración, como os he comentado, pues hay más artículos, en la web de Lidl España, puede ser que te encuentres, aunque veréis ahora, uno de los catálogos, de península, con esta chimenea decorativa, con pies, agradable en el hogar, para un ambiente acogedor, le puedes comprar, en la web de Lidl España, parece que no compra online, pero no aparece fecha, sin embargo, si vais a uno de los catálogos, que vais a ver ahora, al finalizar el vídeo, veréis que aparece, en la chimenea decorativa, es para interiores, tiene pies de efecto realista, y la puedes comprar, por unos 23 euros, luego tenéis, esta otra chimenea decorativa, con forma de linterna, que cuesta lo mismo, que es para interiores, para un ambiente acogedor, y agradable en el hogar, próximamente os enseñaré, un tipo de chimenea, que salió a la venta, hace unos años, de color blanco, que la tenemos pendiente, todavía no la ha abierto, y es de este estilo, y se pudo comprar, pues hace un par de años, dos o tres, si no recuerdo mal, cuesta unos 23 euros, y esto es en sí, pues algunas novedades, como os he comentado, en la web en Lidl España, tenemos a Beto de metal, el árbol artificial, de color blanco, unos 25 euros, tenemos otra novedad, el soporte para árbol de navidad, que son unos 20 euros, luego tenemos distintos adornos, como veis, a distintos precios, las figuras animal, de paja decorativa, unos 10 euros, mantas de 150 por 200 centímetros, la corona de navidad con led, que son unos 20 euros, de la marca Tognana, juego de tres tazas de café, a casi 7, las figuras Nomo XXL, nos dice que pronto online, y otro modelo de chimenea, decorativa redonda, a casi 24, 23 euros, y este es en sí, como veis, hay estrella luminosa, unos 15 euros, que hernaldas formado por 700 bombillas, a 20 euros, respectivamente, y como veis, hay muchas más cosillas, de la sección de decoración, en la web de Lidl España, que en los catálogos, y luego también, en la web de Lidl España, tenemos un calendario de adviento, de Hot Wheels, que costaría unos 20 euros, rebajado, el Yankee, que son Candle, que son pues también, calendarios de adviento, con velas, y otros calendarios, que acabamos de comentar, no han puesto mucho todavía, espero que pondrán más adornos, y más decoración de navidad, próximamente, no os olvidéis, si queréis suscribiros, a dar al like, y recordar, que este jueves, también, tenemos, marca Parsai, a tienda, y el lunes, tendríamos ropa, y accesorios de nieve, nos vemos en el siguiente, y hasta la próxima, nos vemos en el próximo, Gracias por ver el video.